Acompañarnos en este partido, nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película, las condiciones son ideales para jugar al fútbol, todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada, todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta, nos espera un juego de antología, de antología. Hola peceros, tenemos nuevas noticias, a partir de ahora estaremos aceptando donaciones voluntarias para poder apoyar al canal y seguir con más contenido, solo da click en el link que se encuentra en la descripción, no olviden dar like, compartir con sus amigos y suscribirse, muchas gracias. 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 Gracias.